No esperes que venga alguien y te haga tu alimentador de mascotas a las 3 de la mañana o que le ponga UEFA a tu baño, no, tú hazlo. No esperes que alguien venga. Eso se llama DJ Dibujan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que es todo que al tercero se compra en el taller como en el porto alto. No tienen ni más dinero, tenían que vender lo que tenían. Y decidieron empezar a hablar la filosofía de open hardware, que es abierto ahora. Y después se hizo un gran boom. ¿Qué es un boom? Porque empezó una cultura en Estados Unidos y en otra parte del mundo que se llama D.I.J. o Do It Yourself, algo tú mismo. No esperes que venga alguien y traiga tu alimentador de mascotas a las 3 de la mañana. O que le ponga wifi a tu baño. No, tú hazlo. No esperes que alguien venga. Eso se llama D.I.J. Si buscan cosas en internet, pueden poner D.I.J. Wifi, D.I.J. Robótica y van a encontrar más documentación. Esto es algo pequeño que tengo que mencionar, que yo soy distribuidor de Arduino. Que Arduino ahorita está en una pequeña guerra interna, por así decirlo. De Arduino contra Arduino. Lo que ha pasado ahorita es que yo no puedo andar de Arduino. Yo vendo genuinos, que son de Arduino para afuera de Estados Unidos. Realmente como comunidad, no debe importar. Pero yo como distribuidor, si alguien llega a mi local y dice, Che, perdón, es Arduino. Y yo, si son Arduino, pero no son Arduino. Un solo coche. Perfecto. ¿Qué es Arduino? El hardware, el lenguaje, el IDE y toda esta comunidad que viene a bordo del hardware. Hay un montón de Arduino que voy a explicar algunos y mostrarles algunos ahorita. ¿Quién nunca ha tocado un Arduino? Levanten la mano. Todos han visto. Uy, que nadie ha visto Arduino Arduino. Para los que nunca han visto Arduino, le voy a pasar unos cuantos Arduino para que los vean. No se los pueden llevar. Está mal la economía. Espero que confíen ustedes en su educación, que regresen. Ya los perdí. Ya los perdí. Este que he pasado es Arduino Uno. Que es Arduino Uno. Es el Arduino más básico y más fundamental que existe. Es el más chido. Se puede caer. No lo tiren. Se puede caer. Y funciona. Pero es muy caro. Es el para hacer prototipos. Lo sigo solo. Prototipo. Probar. Falla. Seguimos. Hay mejores cosas. Está Leonardo, que es muy pequeñito. Estos, los más pequeños, son más económicos como Arduino Uno. La misma fuerza como Arduino Uno. Y son reducidamente a menor costo. Eso es para hacer ya cosas que uno quiere vender. Un Pro Micro, Micro Pro. Pero siempre queremos cosas grandes. O hasta el Mega verdad. Es similar a un Arduino Uno. Incluso muchas veces yo no recomendar un Mega. Si quieren poder. Es que no. O no, como quieres. A tu confidentario le voy a regalar un jefone. A un jefone. O a un jefone. A quién se ofrece a la escuela. A él. Voy a regalar tu jefone. No. Voy a regalar tu jefone. Tienes que ser el balón. Que tú no quiero ir al balón. Y a él. ¡Balón! Y, ahí en las escuelas. Siguiente. Debe. Debe no tener a tu cañe. ¡Gracias! 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 ¿Por qué no hay un toque? ¡Un toque eléctrico! Ya sabes que yo he dicho del altar ya sé que en serio no me dicen que me creen pero como no no me dicen que no me dijo ¡Gracias! La pregunta de la economía es el señor Arontes ¿Qué pasa en el cuerpo? Dice de la siguiente manera Universidad doctor de Céspedes otorgue presente diploma como poner de CAP Ingeniero José Carlos García en el tercer congreso de Ciencia y Tecnología San Salvador, la noticia, el 1 de septiembre de 2016 ¡Gracias!